La elección del alcalde de Santa Marta se convirtió en un problema de democracia popular, aunque el candidato Jorge Agudelo obtuvo más votos, una comisión escrutadora de esa misma ciudad le entregó la credencial de mandatario al otro candidato, Carlos Pinedo. El problema está lejos de resolverse. En medio de la tormenta política y de alteraciones de orden público, anoche la comisión escrutadora de Santa Marta expidió el certificado que declaró al candidato uribista Carlos Pinedo como alcalde de esa ciudad, sin tener en cuenta las objeciones que presentó Jorge Agudelo, el candidato de Fuerza Ciudadana y de Carlos Caicedo, que recibió el mayor número de votos. El presidente Petro, que recibió el apoyo en su campaña presidencial del movimiento político de Agudelo y del exgobernador Caicedo, atacó la decisión de la comisión escrutadora local. Al volver cero la votación mayoritaria de Santa Marta, se ha anulado sin ninguna sentencia penal los votos y los derechos políticos de decenas de miles de samarios, que eran y son mayoría electoral. Eso no se puede permitir en una democracia. Según Agudelo, quien es el candidato del exgobernador Carlos Caicedo, con esta maniobra se están vulnerando los derechos de los electores. Han cometido un fraude, han prevaricado, hemos denunciado penalmente a la comisión escrutadora municipal y lo recuperaremos, recuperaremos esa voluntad popular, esa credencial que tienen secuestrada. Agregó que acudirá a otras instancias judiciales que examinen las dudas que hoy lo tienen por fuera de la alcaldía de Santa Marta. Vamos a defender la soberanía del pueblo de Santa Marta, la voluntad popular soberana y vamos a llegar hasta las últimas instancias para hacer justicia y recuperar esa credencial que tienen secuestrada. El exmagistrado electoral Armando Novoa aseguró que la decisión de la comisión escrutadora podría violar derechos electorales. Quienes están dejando sin efecto esa votación es una comisión escrutadora de carácter administrativo electoral, pero no un juez de la República. De tal manera que están usurpando funciones, están desconociendo el principio de separación de poderes. Insistió en que la comisión escrutadora local no tiene facultad para hacer lo que hizo. De tal manera que se impidió la intervención de la comisión escrutadora departamental del Magdalena cuando frente a una situación de inconformidad por parte de uno de los dos candidatos ha debido darse trámite a las impugnaciones. El candidato uribista apoyado por los partidos liberal, conservador y cambio radical, Carlos Pinedo, se da por alcalde electo de Santa Marta hasta el día de hoy, pero el enredo político judicial será de largo plazo. El Tribunal Superior de Santa Marta eliminó al candidato que lideraba por un estrecho margen las elecciones en esa ciudad. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, aún hay dudas sobre la legalidad de su decisión y hoy en día no existe certeza sobre quién se posesionará el próximo primero de enero. No es derecho lo que se hace con un movimiento. Una tormenta político judicial se formó esta semana por el fallo del Tribunal Superior de Santa Marta que eliminó la calidad de candidato legal para la alcaldía de esa ciudad al ganador de la votación del pasado 29 de octubre, Jorge Agudelo. Han intentado, intentado robar, sabotear y tumbarle al pueblo de Santa Marta las elecciones. Hoy la justicia se ha pronunciado, ha brillado la justicia y ha brillado la democracia. Al eliminarle los efectos jurídicos a su candidatura, los votos de Agudelo serían inexistentes. Por eso los partidarios de Fuerza Ciudadana hicieron manifestaciones que por momentos alteraron el orden público. Al día de hoy, y si no hay nuevas decisiones judiciales, el nuevo alcalde de Santa Marta es Carlos Pinedo, apoyado por el uribismo y los partidos liberal, conservador y cambio radical. El exregistrador en asuntos electorales, Alfonso Portela, dijo a Noticias Uno sobre este caso que subsistan dudas judiciales sobre ese fallo local que podría tener incidencia de la agitada política del Magdalena. ¿De dónde saca el tribunal esa decisión diciendo que el Consejo proceda a pronunciarse sobre una revocatoria que ya está por fuera, completamente por fuera de término? Esta situación va a terminar en manos del Consejo de Estado. Agregó que la principal falencia es que se afecta el derecho de los votantes de Agudelo. Está de por medio la decisión de la ciudadanía que también participó en el proceso electoral, tomó una decisión a un candidato determinado y estaríamos viendo un escenario donde una comisión escutadora revoca la voluntad de una ciudadanía. Aseguró que sin embargo un fallo judicial siempre se supone legal aunque haya modo de controvertirlo. Lo que le corresponde es a las personas afectadas con la decisión pues acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa. El exregistrador nacional Carlos Ariel Sánchez también se pronunció en el sentido de respetar la decisión que sacó Agudelo del juego electoral, pero existen otros recursos. Porque así expida la credencial seguramente el grupo de Caicedo y Agudelo pues de Bandarán en el tribunal del Bandarena. Por el momento no se sabe qué pasará el primero de enero cuando se supone que se posesiona el nuevo alcalde. Los resultados de las elecciones del pasado domingo aún no son definitivos en 50 municipios en los que la diferencia entre contrincantes es de menos del 1%. Entre ellos está Santa Marta donde el clan Pinedo promovió un reconteo minucioso y sigue perdiendo. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, en la misma condición están los escrutinios en Inirida, Guainía, donde la diferencia es de 53 votos y en Molagavita y Florian Santander, donde la diferencia es de 3 y 5 votos. Después de que la registraduría informara que 62 municipios presentaron empates técnicos por diferencias del menos del 1% de votos entre un candidato y otro, las dudas quedaron sembradas entre los contendores y hoy, ocho días después de las elecciones, todavía no se conoce el nombre de los ganadores. El caso más delicado ocurre en Santa Marta, en donde un poco más de 390 mil personas se registraron para votar. La diferencia entre los dos candidatos punteros para asumir la alcaldía es de apenas del 0,2%, lo que equivale a una diferencia de 282 votos sobre 230 mil efectivos. Los resultados en la capital del Magdalena, escrutada el 80% de la votación, le da el triunfo a Jorge Agudelo, aspirante avalado por el partido Fuerza Ciudadana del exgobernador Carlos Caicedo, aliado del gobierno Petro. La victoria parcial de Agudelo ha sido cuestionada por Carlos Pinedo, candidato del uribismo y de cambio radical. No dejen que se siga fraguando el gran fraude que aquí se cometió, no dejen que culmine. Según el opositor Pinedo, una jueza electoral fue grabada cuando supuestamente lo agredió de manera verbal. Otros enfrentamientos de simpatizantes de los dos candidatos también quedaron grabados en videos. En Puerto Inír y de Aguainía también hubo empate técnico con una diferencia de apenas 53 votos. Edwin Murcia, candidato al partido Fuerza Ciudadana del mismo exgobernador de Magdalena, Carlos Caicedo, denunció irregularidades que hoy lo dan como el perdedor por esa mínima diferencia frente a Arturo Sánchez, avalado por los partidos liberal, conservador y cambio radical. Hay un cerco institucional, pareciera que toda la registraduría y todos los entes de control que están acá estuvieran amangualados para no dejar abrir estas bolsas. En los municipios de Santander, Molagavita y Florian, dos candidatos que pidieron volver a contar los votos puesto que ellos ganaban la contienda pero solo por tres o cinco votos, perdieron esa diferencia y con ella las alcaldías de sus poblaciones. La registradora asume y deja votar a todos estos ciudadanos que estaban excluidos. Hoy ese margen permitido incide en el resultado. Aunque la plataforma digital de la registraduría informa que el 98% de los escrutinios está terminado y revisado, todavía no existe certeza de quién es el alcalde en al menos 50 municipios. Gracias por ver el video.